¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal, como ya sabéis, debido al vídeo anterior que habéis tenido Mañana llega el Extreme Z Awakened del Papu Jan en Vita Mañana a las 8 y media de la mañana Y va a ser, chavales, si algunos creéis que algunos Ezas anteriores han sido un paseo Este no os quiero ni comentar Este Eza va a ser el paseo, el paseo Porque los personajes que entran y demás simplemente son espectaculares Así que vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to the map Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, lo que vamos a hablar hoy aquí en el vídeo, chavales Son nuevamente los mejores personajes para este Eza, ¿vale? Para siempre, como siempre hago, ¿vale? Y intentaros aclarar las dudas Cada vez que ponga aquí que un evento comienza el día 7 O el día 8, o el día 9, o el día que sea A las 22.30 Significa que para nosotros, los que vivimos en Europa, por supuesto Esto llega al día siguiente a las 8 y media de la mañana, ¿vale? Así que tendremos que esperar al día 8 A las 8 y media de la mañana A darle cañita, ¿vale? Como siempre, nos ponen un banner Al cual no hay que tirar absolutamente nada En plan, nada, ¿vale? Nada de nada de nada Y nos ponen un banner de categoría De la categoría bonus De la categoría que va a hacer más daño A este Eza de Yanemba Que es ni más ni menos fusión Así que os podéis imaginar Que vamos a ir bastante, bastante, bastante chilling, ¿vale? Entonces, vamos al lío, ¿vale? Vamos al lío Las recompensas del Papu Yanemba Pues son exactamente las mismas recompensas Que todos los Zetas ¿Vale? Vamos a tener 30 piedras por las Stages Y además, por las misiones Vamos a tener 4 piedras más ¿Vale? Así que son un total de 34 piedras Que están bien, están bien bacanas La verdad, están, están muy bien, ¿vale? Están muy, muy, muy bien Además, también es un buen momento para pillar Pues eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y luego aquí un total de 11 Elderkais, ¿vale? Así que es momento de pillar estos Elderkais Si os ha salido Gogeta LR en el banner Pues solo gastáis en él Para subirle del 10 al 20 Y si no, pues lo haráis, ¿vale? No creo que Yanemba sea farmeable Simplemente del 10 al 15 Así que tendremos que utilizar esos Elderkais Entonces, como veis El equipo de fusiones, ¿vale? A partir de este número 4 Los personajes, eh, Extreme No harán nada de daño 50% de reducción de Damage, ¿vale? A partir de la Stage número 8 Los personajes físicos y los personajes Extreme Tendrán una reducción de daño del 60% A partir de la Stage número 10 Los personajes SSRs Y con eso se refieren a Devilman No pueden hacer más de 2 millones de Damage, ¿vale? Eh, son un poco cabrones Eh, lo caparon esto Luego a partir de la Stage número 13 Los personajes STR, físico y Extreme No pueden hacer absolutamente nada de daño 70% de reducción de Damage Y luego a partir de la Stage número 20 Los personajes T, STR y físico y Extreme No pueden hacer absolutamente nada de nada Entonces, ¿qué nos quedan? Personajes INT y personajes AGLs ¿Casualidad? Yo no lo creo, ¿vale? Personajes mamadísimos que tenemos Eh, en este, en este equipo, ¿no? De líder vamos a tener que utilizar Agoguetita Un personaje que, bueno, que yo creo que no Ya era hora, ¿no? De volver a utilizarlo, yo creo Hacía mucho tiempo Que no se utilizaba este personaje Sin más Bien Bien Agogueta, Agogueta siempre bien, ¿vale? La movida que en este evento No vamos a poder, eh Hacer uso de su Efectividad contra todos los tipos ¿Vale? Porque ya de por sí es efectivo, ¿no? Así que no, no va a tener ese Buffo extra en plan de Hostia, nos enfrentamos a un personaje tech Y le hacemos 3 millones de daño, ¿no? Nada, sin más Eh, rara vez creo que vayamos a ver A este hombre Ya sabéis, ese hombre va a ser Dios Porque va a tirar crítico cada golpe Pero, eh, dudo que lleguemos A esos turnos necesarios Para que se transformen, ¿no? A partir del quinto turno Yo creo que ahí, de la stage 1 a la 30 En el, el quinto turno no existe El quinto turno, el quinto turno Serán los padres, ¿vale? Me imagino Eh, luego Que más personaje así útil Yo creo que a este hombre, pues No tenéis por qué llevarlo, ¿vale? Simplemente este es un healer No creo que vaya a ser necesario un healer, ¿vale? Así que pasamos de él Este Gotenks Pues ni fun ni fa ¿Vale? Es usable, eh, es usable Pero, ¿para qué llevarlo? ¿Vale? ¿Para qué llevarlo? ¿Cuándo tenemos al dios Goku? Goku no, Beku Perdón Beku Beku aquí Yo creo que solamente por el memillo Hay que llevarlo, chavales Obligado Todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo Espero que ahora todo el mundo Tenga a este Papu Mínimamente como yo lo tengo ¿Vale? No lo tengo con absorbe Pero aquí está Super ataque al 10 Cuatro caminos abiertos De verdad que es un personaje Divertido de llevar Las animaciones están graciosas Eh... Y para un evento que va a funcionar, chavales Yo... Os invito a que lo uséis, ¿vale? Ataque más 150 Y defensa más 50 Está bien Ataque más 150 Está bastante, bastante bien, ¿vale? Y luego alto chance De pasivamente Raising su ataque Un 100% Un 50% No, 50% De que el multiplicador Del super ataque Pase a ser un 100% más ¿Vale? Medio chance de tirar crítico Cuando tira un super ataque Y defensa Y chance de esquivar Más 10% Por cada ataque recibido ¿Vale? Es un buen personaje Va a ser... Va a ser... Va a ser muy, 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 muy bueno ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Bajamos Si tenéis a estos guachos Los podéis llevar ¿Vale? Es un personaje que funciona por el mismo Eh... Nos va a joder en cuanto a defensa ¿Vale? Nos va a joder siempre en cuanto a defensa Pero bueno Al menos un golpe de 3, 4 millones Si lo tenemos Para tenerlo por ahí dando vueltas Está bastante bien ¿Vale? Así que yo En mi caso sí que lo voy a llevar ¿Eh? Simplemente va a meter un par de golpes ahí tochos ¿Qué más? Bullpan Negativo, ¿no? Que nadie quiere llevar a ese personaje Nunca, jamás Eh... Gotenks Este Gotenks creo que todavía no tiene ningún Eza Mmm... Mmm... Qué lástima, qué lástima Tengo ganas de que este Gotenks reciba un Eza La próxima vez que vuelva El Eza del Gotenks Super Saiyan 3 Este guacho tendrá un Eza Y... Y va a estar pepino, ¿eh? Va a estar muy, muy, muy pepino Ya veréis Eh... Acordaros de esta frase, ¿eh? Y luego tenemos aquí A los mandamases ¿Vale? Tenemos a los auténticos mandamases A Gogetta Super Saiyan 4 El cual no lo tengo Pero que va a ser Dios ¿Vale? Va a ser simplemente Dios Ataque efectivo contra todos los tipos Durante los 8 primeros turnos de la pelea La pelea no va a durar 8 turnos Os adelanto ya No va a durar 8 turnos Ataque y defensa más 200% Intocable Greyly Raiders ataque y defensa durante un turno Intocable por 2 Ki más 4 Ataque y defensa más 40% extra Intocable, ¿vale? Intocable Además Ya sabéis El tema de los counters Etcétera, etcétera, etcétera Y su pasiva Que, que bueno Se vuelve todo loco Con este 40% De ataque y defensa La verdad Eh... Si lo tenéis Por favor Llevarlo, ¿vale? No, no lo dejéis en el banquillo Yo no lo llevo Yo no lo llevaré Porque Porque, bueno No he tenido suerte, ¿vale? Pero Llevarlo, por favor Eh... Luego tenemos por aquí A Gotenks Gotenks Que le va a costar bastante Al principio Pero en cuanto lo tengamos Lo tengamos ya en Super Saiyan El personaje ya se vuelve una máquina de matar Así que... Sin más Yo lo llevaré ¿Vale? Es un buen personaje Muy buen personaje Así que... Llevarlo Llevarlo No vamos a poder aprovecharnos Ese 70% de stunear ¿Vale? Que es lo que hace este personaje destacar Pero Si llegamos Por casualidad Que no va a pasar Insisto, ¿vale? A este Gotenks Super Saiyan 3 Aquí ya se vuelve Se vuelve loco el mundo Y luego por último Al Papi Chulo Al hombre Que ha roto el juego No solo una vez Sino dos veces Gogeta Int ¿Vale? Super Gogeta Int Es un personaje Que va a destrozar Absolutamente todo lo que se encuentre Una Esfera Rainbow Y ya tenemos ese chance De esquivar ¿Vale? Muy, muy, muy bueno El Eza de Gogeta Además también Ataque efectivo Contra todos los tipos Por lo tanto Tenemos aquí Un personaje Dos personajes Eh... Y bueno Luego los AGL Que van a estar atacando A favor del tipo Constantemente Así que Sin más Luego en el caso Que os falte Yo que se Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis ¿Vale? A mi por ejemplo De estos seis Me falta Gogeta Super Saiyan 4 ¿Con quien voy a rellenar esto? Pues no lo se A lo mejor me atrevo Y pongo a Bullpan ¿Vale? Porque es Un personaje support Ataque más 30% Pero si no Pues yo creo que No lo se Cualquier otro personaje ¿Vale? Cualquier otro personaje A lo mejor me pongo a este O algo No lo se Me pondría cualquier personaje Así random Ya sea este Gotenks Ya sea No lo se Cualquier personaje Me pondré Para Para intentar hacer algo ¿Vale? Para cubrir ese hueco Pero ya os digo Os pongáis Aunque os pongáis Vais a pasaros esto Con el culillo ¿Vale? Así que nada chavales Dicho esto Sin más A disfrutar de Gogeta Mañana Un personaje que hace mucho tiempo Ya tiene Ya tiene un par de añetes ¿Eh? Ya tiene un par de añetes buenos Hace mucho tiempo Que no vemos sus animaciones Así que tocará Disfrutar mañana Y reventar el culillo Al Papu Yanemita Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de electo flama Y sin más Nos vemos a la siguiente chavales ¡Ah! ¡Ay!